El Premio Nobel de la Paz 2024 reconoció a Nihon Hidankyo, una organización japonesa de más de 300.000 sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, por su activismo contra las armas nucleares. Nihon Hidankyo ha representado durante décadas a cientos de miles de supervivientes de los bombardeos atómicos estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Estos sobrevivientes, conocidos como Hibankusha, son monumentos vivientes del horror de los ataques y han utilizado su testimonio para crear conciencia sobre las consecuencias humanas de la guerra nuclear, según The New York Times. El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo que el galardón se concede en un momento en que el tabú contra el uso de armas nucleares está bajo presión. El Comité del Nobel quiere honrar a todos los sobrevivientes a pesar del sufrimiento físico y de los dolorosos recuerdos que han elegido utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz, expresó. Masako Wada, representante de la organización japonesa Nihon Hidankyo, aplaudió y se emocionó al recibir la noticia. Masako compartió su profunda preocupación por la reacción negativa del mundo al desarme nuclear, en particular después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Mas que rabia, siento pena y miedo por la profundidad en la que caerán los seres humanos en la oscuridad.